El teletrabajo es una gran herramienta que busca a través de la tecnología beneficiar a los empleados y a las empresas, logrando un mejor desempeño y permitiendo trasladar la oficina a diferentes espacios, ahorrando tiempo y dinero. No podemos pensar en hacer teletrabajo si le tenemos odio o pereza a las plataformas digitales. Tenemos que entender que son útiles, que hay que saberlas usar, pero que pueden ser muy beneficiosas para nuestra vida y para nuestro trabajo. Y para ser más eficiente y que tenga mejor rendimiento el teletrabajo, es fundamental la labor de la tecnología. Sin las TIC es casi imposible pensar en un modelo de teletrabajo que se masifique. Con tecnología, con internet, con herramientas como los teléfonos, es que es posible que muchos trabajadores de una sola organización puedan trabajar desde sus casas o desde otros lugares. Desde el Ministerio TIC se está trabajando para beneficiar a los colombianos por medio del teletrabajo. Estamos ofreciendo toda nuestra oferta a la ciudadanía. Tenemos actualmente más de 650 vacantes disponibles en modalidad teletrabajo. Muchas de ellas orientadas a este sector de las industrias creativas, de la economía naranja. Estamos hablando de ofertas laborales como diseñadores, desarrolladores web, programadores. Entonces, el mensaje es para que todos los ciudadanos ingresen a nuestro portal teletrabajo.gov.co y puedan consultar y aplicar a las vacantes que están disponibles. Los asistentes a Colombia 4.0 conocieron más de fondo la importancia del teletrabajo y se pronunciaron acerca de los beneficios. Creo que los mayores beneficios de teletrabajar se encuentran en que el principal de todos es democratizar el acceso al trabajo. Muchas de nosotros tal vez vivimos en el interior de nuestros países y pensamos a veces que para acceder a buenas oportunidades tenemos que mudarnos a las grandes ciudades. Y la verdad que cuando empezamos a pensar en teletrabajo verdadero, las oportunidades se empiezan a democratizar para todos, incluso para los que no viven en las grandes ciudades. Y creo que ese es el mayor beneficio de todos. Me parece que el teletrabajo es una muy buena opción. Ahorita estamos en unos cambios culturales bastante grandes. Digamos que la tecnología ha traído consigo todo esto. Me parece que el teletrabajo tiene muy buenas opciones de trabajo, que lo puedes hacer desde tu casa, puedes ahorrar tiempo y dinero. Entonces, precisamente por eso vine a esta conferencia. Me gusta mucho como el tema y ojalá podamos andar más en el tema y podamos cambiar un poquito como las estrategias de trabajo actualmente. Me llama la atención del tema del teletrabajo, es que de alguna forma uno puede manejar sus tiempos, puede tener un dinero extra o tomarlo como también una forma de trabajo cotidiano todos los días. En Colombia ya existen diversas plataformas web en las que usted puede encontrar la oferta de posibilidades para teletrabajar. Si desea conocer más, visite la página web www.teletrabajo.gov.co.